Hablemos de cine con Ricardo Colorado en Central FM Equilibrio. Yo sé que hay muchas cosas nuevas ahí que se están cocinando, te abrazo y te felicito, ya las harás públicas después, pero nos emociona este espacio, Pedro, y nos emociona hablar de cine porque hay películas para ver sin duda, hay plataformas, insisto, la semana pasada hablamos de Elvis, fui a ver de nuevo la película, Pedro, y la volví a disfrutar aún más, me gustó más la segunda vuelta que la primera, iba ya con las perspectivas muy claras. Sin duda es una película que tienen que ir a ver porque tiene una narrativa visual espectacular, no hay derroche en el montaje de las escenas en la historia, Elvis es sin duda una recomendación, está en cines, pero vamos a hablar también de animes, Pedro, viene una película muy esperada por los fans de los manga, estos animes japoneses que están hechos a mano, ¿no? Y que se publicaban cada semana donde nacen, digamos, el origen de los cómics orientales, pues son los mangas, y dentro de este universo, los Caballeros del Zodiaco ocupan un lugar muy especial, viene la película en live action de los Caballeros del Zodiaco, en el San Diego Comic Con se dio a conocer esta próxima producción, viene para el 2023, hay mucha expectativa porque van a dar el paso de manga, de cómics, de animes al mundo de live action, hay mucha expectativa porque el director es un croata, la película se va a filmar en Asia y también en algunas locaciones de Europa del Este, vamos a ver qué sucede, la tenemos en la mira, en plataformas, bueno, pues hay un documental, empecé a ver una serie documental, Pedro, me gustó, se llaman los mejores asesinos de la India y es un recuento de los asesinos seriales más icónicos de este país, pero sobre todo me gustó mucho la aproximación a entender la cultura hindú y la cultura sobre los detectives, los asesinos en serie y la cultura del homicidio en la India, que parece que no podría ser factible por el tema de la religión, pero sin embargo, existe y lo hay, es sin duda una buena recomendación en plataformas, a los amantes de Brad Pitt, viene una cinta, Pedro, ¿cómo te explico? Bueno, pues mira, esta película se lleva por nombre Bullet Train, es un humor ácido, es un humor muy gringo quizás, pero es una forma de contar una historia de acción muy diferente a los que les gusta la saga de Deadpool, bueno, pues aquí van a encontrar su nicho, porque lo que se intenta hacer en esta película dirigida por David Lynch es realmente improvisar, a diferencia de otras películas, el director decidió darle manga suelta a sus actores para que pudieran improvisar diálogos, acciones, la película suelta a sus actores, la película suelta a sus actores, la película sucede en un tren bala, en un trayecto de Kioto a Nagano, y lo que hacen es, buscan un maletín que une a cinco asesinos seriales, entonces aquí la historia viene a revolucionar un poco lo que se viene contando en las historias de acción, porque no es una trama lineal, son cinco historias que se enlazan, y bueno, promete ser divertida, entretenida, pero innovadora, porque el director David Lynch da manga suelta para la improvisación, y por último, Pedro, vamos a hablar de festivales, si algo han hecho bien los regios es organizarse, generar empresa, es una cultura emprendedora sin duda, y el cine no es de excepción, han hecho un festival importante que tiene relevancia, está cobrando cada vez más vigencia, y está sumando muchas, muchas voces alrededor de Latinoamérica para proponer, me refiero al Festival Internacional de Cine de Monterrey, que se va a llevar a cabo del 17 al 28 de agosto, es un festival interesante, Pedro, por la cantidad de cintas y países que participan, este año la curaduría es de cerca de 80 cintas, 40 en selección oficial, y hay más de 1,750 películas, entre largometrajes, mediometrajes, cortometrajes, ficción, drama, documentales, que ya fueron ingresados, es una buena noticia, porque se están contando buenas historias, se están premiando los talentos, se está reconociendo, y sobre todo es una palestra para dar a conocer lo que sucede en el mundo del séptimo arte, felicidades a nuestros amigos regios, a todos aquellos que gusten y amen el cine, pues bueno, si tienen cerca de Monterrey, el ir a ver esta muestra es importante, porque van a tener diferentes actividades, y sobre todo dan un premio, Pedro, que se llama El Cabrito de Plata, espero que lo acompañen con El Cabrito Asado, para que tenga sentido, entonces la premiación, y bueno, pues hasta aquí lo más relevante en el mundo del séptimo arte, Pedro. Querido amigo, te abrazo, gracias, y que tengas un buen fin de semana. Gracias, querido Ricardo. Ánimo, es viernes. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Com. Central FM, Equilibrio.